Buenas tardes para usted y también para nuestra teleaudiencia que a esta hora nos acompaña en Noticias Telemedellín. De los 2.090 reclusos que hay en este momento en la ciudad, 153 ya han hecho parte de estos programas de atención que viene precisamente liderando la Secretaría de la No Violencia. Por eso a esta hora, desde la estación de Laureles, pues le pregunto a Santiago Vázquez, quien es asesor de la Secretaría de la No Violencia. Muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Qué tiene que ver esta tensión con el tema de la justicia restaurativa? Bueno, para la Secretaría de la No Violencia y la Alcaldía de Medellín, específicamente la Subsecretaría de Justicia Restaurativa, hay una claridad muy importante entre lo que se conoce como la triada de la justicia restaurativa, donde aparece la víctima, el responsable y la sociedad. Digamos que dentro de todo ese marco venía considerándose con gran importancia el tema de las víctimas, el tema de reincorporados, el tema de responsabilidad penal adolescente, pero digamos el tema de la población privada, la libertad en centros transitorios de detención y en cárceles, no había sido considerado, digamos, con la suficiente fuerza. Ahora es muy importante señalar que para nosotros es de gran importancia, pues empezar a demostrar toda la capacidad que tiene esta población para presentarse ante el municipio, ante la nación, ante los otros, como responsables, como personas que son capaces de resignificar su conducta delictiva. Y pues a partir de eso estamos haciendo una tensión integral, donde viene un equipo interdisciplinario que, conociendo la dificultad, la magnitud del problema, pues viene adelantando una serie de procesos que en primera instancia van a articular muchas acciones con todos los responsables, demás secretarías, área metropolitana, gobernación de Antioquia, nación, entes de organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad. Santiago, muchas gracias. Y precisamente sobre estos equipos interdisciplinarios, integrados, pues por supuesto, desde la administración municipal, les preparamos el siguiente informe. A través del componente de atención integrada a la población privada de la libertad, la Secretaría de la No Violencia ha atendido a 2.090 reclusos distribuidos en las estaciones de policía y centros transitorios de Medellín. El equipo, conformado por profesionales en Derecho, Psicología, Medicina y un auxiliar técnico, rotará por cinco estaciones cada mes. Haremos un acompañamiento en salud, en atención psicológica y también acompañamiento jurídico. Para nosotros, desde el enfoque de justicia restaurativa, es muy importante velar para acompañar a la población privada de la libertad, sobre todo en las condiciones de asignamiento en las que se encuentran actualmente, garantizar sus derechos y así poder avanzar en un proceso de resocialización exitoso. En el caso de los condenados, los abogados visitan la estación, entrevistan al interno y dirigencia los formatos que se entregarán al juez de ejecución de penas con la solicitud de los beneficios en caso de que apliquen. La orientación psicológica se ofrece a quienes han sido remitidos por los abogados, la médica o el custodio del establecimiento. También se adelantarán talleres de salud mental para los internos y sus familiares. Traemos una oferta psicosocial y jurídica donde tenemos un acompañamiento de psicólogos basado en la demanda que se presenta en las estaciones, un acompañamiento jurídico donde estarán haciendo trámites judiciales ante juzgados de ejecución de penas y de conocimiento según sea el caso para que esta población pueda acceder a beneficios como prisión domiciliaria, algunas libertad condicionales dado que cumplen con el tiempo y pena cumplida llegado a ser el caso. Entre abril y mayo se continuarán atendiendo las estaciones policiales de Manrique, Castilla, Laureles, Aranjuez, Popular 1 y Villahermosa. Quienes quieran conocer más sobre este proceso se pueden comunicar al 385 5555 o a través de las redes sociales de la Secretaría de la No Violencia. Bueno y regresamos a esta hora y precisamente antes de irnos le quería preguntar ¿Cuál es la idea? ¿Cómo sería una experiencia exitosa? ¿El resultado que se busca después de estas atenciones integrales, Santiago? La principal idea y digamos un logro para esto es que todo el proceso diagnóstico que seguimos desarrollando y en respuesta también a la Comisión Accidental del Consejo de Medellín donde vigila la atención integral en cárceles pues es articular con todos los responsables y lograr que este diagnóstico pase de la queja a la acción. Bueno y precisamente entonces les decíamos son 153 los reclusos que ya han sido atendidos en atención jurídica hay algunas solicitudes que ya han tenido respuesta por parte de la justicia esa es la información que registramos a esta hora desde este punto en la ciudad soy Camilo Pedraza para Noticias Telemedellín aquí te veo